pues aquí están los espaciadores traseros recién recién llegaditos como pudieron ver en el vídeo de cambio de balatas al eclipse cuando hicimos el cambio pues nos dimos cuenta que estos espaciadores estaban ya en malas malas las funciones miren por aquí se ve una cuartidura bastante bastante pronunciada aquí tiene otra acá tiene más y tiene otra por aquí otra por acá que llega hasta esta parte de aquí entonces no puedo despegarlo como entonces este no presenta no presenta tanto daño de hecho tiene nomás una cuartidora muy leve una pequeña fisura y pues no tiene nada pero este sí una fisura bastante bastante peligrosas entonces ya mejor decidí si bien mejor eso ya no usarlos me los quedo me los quedo para en algún momento pues saber tener la referencia la referencia de que espaciadores son los que necesito pues ya llegaron por aquí este voy a destaparlos para ver cómo están bien listo pues ya ya abrí por aquí la bolsa voy a proseguir a destaparlos la verdad es que estoy bastante bastante emocionado este no 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 se ve mal no se van no se ve mal el eclipse así como está de agente pero sí siento que le hace falta un poquito de salir entonces lo vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal llegaron estos espaciadores este creo que los son en color negro bueno eso es no es irrelevante no pero vamos a checar que por cierto tuve un detalle que tuve un detalle con estos espaciadores respecto al precio me salieron más caros de lo que debieron haber sido porque no me fijé en la página donde los compré los compré en aliexpress y únicamente había pedido uno entonces pedí uno y me cobraron envío entonces me tocó pedir el otro más pagar el otro envío me salió más caro desde haber pedido los dos juntos pero bueno esperemos si todo todo esté bien y pues aquí están no son negros no se ven bastante bastante bien muy bien muy bien la calidad pero los veo más delgados ay a ver vamos a checar vamos a poner uno conmigo vamos a ver vamos a poner uno conmigo vamos a poner uno conmigo y si son más delgados vamos a poner uno conmigo vamos a poner una comparativa y si son más delgados mucho más más, más, más delgados híjole bueno pues a ver supuestamente yo los pedí de quince 15 milímetros, o sea, 1.5 centímetros Entonces estos van a ser de 2 Por centímetros Pero bueno, no es mucho Son 5 milímetros, no creo que se vaya a ver mal No sé, pensé Ahorita en un momento en pedir Una devolución y regresarlos, pero la verdad es que Estoy muy desesperado Y 15 días para recibirlos, entonces, no, yo siento que A ver No, siento que no se va a notar mucho No se notará mucho Van a quedar bastante, bastante bien Igual, y ya Cuando se vuelvan a romper O a trozar, pues pediré Pediré los correspondientes, mientras me quedo Estos, de igual manera, no sé No sé si se pudieran mandar a hacer en un torno La desventaja es que El torno, bueno, el material del torno va a ser Muy pesado, ¿no? Le va a agregar un buen de peso Al carro, entonces, mejoran Mejoran aluminio Les paso El Costo de esos espaciadores Bien, a mí me costaron Por el error que cometí Vaya, dos errores que cometí Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro Con ochenta y dos Centavos Pero, pues, vienen Bien completos, vienen con todos sus tuercos y todo Este Ese fue el costo Pero, si ustedes los compran Ahí, vienen Vienen más baratos La otra vez los cotice otra vez Porque Pues dije, bueno Voy a checar por el video Y Creo que estaban en mil setecientos y algo Pidiéndolos juntos con los dos envíos Mil setecientos Y algo, ¿no? Si quedan Y si quedan Y si es Si, si es el El espaciador que debe de llevar No se compra únicamente así como espaciador Y ya hay que Pedirlos Con unas especificaciones En especifico A ver, aquí tengo el teléfono A ver, pueden ver aquí Si, pedí Pedí el De quince Deberi haber pedido Deberi haber pedido este Que es el de dos Dos centímetros Sería ese Veinte milímetros Ahí está El precio Hagan la cuenta Son Seiscientos sesenta y tres Puntos cincuenta y nueve Por dos Más Costes de envío Más o menos se dan una idea De qué precio Pero bueno Lo importante aquí Es checar Este Las características De los espaciadores Que Cómo deben de Qué medidas debe de llevar A ver Entonces Y aquí está Aquí está A ver Vamos a checar Checa, checa, checa Por aquí viene La descripción del producto Pues dice que es Compatible con Mazda Pero lo que nos importa Saber es A ver Dijame si está Un poquito más abajo Las especificaciones Deben de ir por acá Abajo A ver A ver A ver A ver Aquí está Aquí está Hay que revisar Hay que revisar bien Este número de aquí Estos son los que le quedan En el eclipse 5214 Y el agujero central Debe ser De 67.1 1, perdón Esos son los datos Que debe Llevar Para que ustedes puedan Pedirlos Y sean compatibles Con El eclipse Entonces Ahora sí Vamos a pasar A la parte De la instalación No lo voy a hacer Yo No tengo la herramienta Para realizarla ahorita Así que Voy a ir A Una llantera Aquí Le quiten la llanta Ponemos espaciador Ponemos llanta Y listo Ya vemos Como quedó Igual pongo un poquito El proceso Sale Entonces Vamos a A darle Bueno Antes de instalarlos Pues quise Medir No quise quedarme Con la luna Aquí agarre la cinta De medir De la jefa Dejamos a chocar Estos son de 1.5 Centímetros A ver Vamos a ver A mi cámara Aquí 1.5 centímetros Aquí están los dos Hay que dar 3 Exactamente Me da 3 centímetros Por dos puntos Entonces es 1.5 centímetros O sea 15 milímetros Y Los anteriores Que traía Son de Son de 2 De 2 centímetros Entonces Si le fallé Por 5 milímetros Estos de aquí No es mucho De verdad No es mucho No creo que se vaya A notar mucho La diferencia Pero bueno Entonces ahora sí Voy a A ir A instalarlos Y pues Checamos Que tal Así es Como se ve La llanta Sin Sin La instalación Si queda Un poquito Adentro No mucho No se ve Mal Pero la verdad Es que me acostumbré A ver el carro Las llantitas De atrás Afuera Un poquito Entonces bueno Son 5 milímetros En lo que Tuve de error No parece mucho Entonces Espero que no sea mucho Porque a veces No parecen mucho Los No parecen mucho Pues Aparentemente Pero ya instaladas Las cosas A veces Si es mucho Entonces Bueno ahorita Lo que voy a hacer Es ir a que Ir a instalarlos Y ya vemos Como Como quedaron Pero bueno Aquí se puede ver Que como No los tiene todavía Y aquí está Son ring Entonces pues Vamos a pasar A llevarlo A que se los pongan Y pues es muy importante Como dato adicional Que los espaciadores Tengan bien Esta Esta cejita de aquí Que la tengan Porque muchos Vienen en planos Vienen así Entonces cuando los instalas Pues tienen mucho juego Y pues se llegan A dañar más rápido Entonces si es importante Que si van a comprar Un espaciador Revisan Que vengan Con esta ceja de aquí Si se pueden dar cuenta Esta se la trae Muchísimo Un poco más grande Muchísimo más grande Entonces Pues es Es mucho mejor Porque aquí en Bonnerring Y no hay movimiento Del espaciador No hay movimiento Del espaciador Listo Ya estoy aquí Donde le van a instalar Los espaciadores Aquí están Estoy aquí con un primo Entonces Vamos a checar Ahí como se ve Ahorita La llanta un poco metida Vamos a ver Si hay diferencia La verdad es que Si tengo un poco de temor Porque 5 milímetros Puede que si se noten mucho Pero bueno De todas maneras Hay que ponérselos Ya en algún momento Si vuelvo a encargar estos Los encargo de 2 centímetros Y estos se los pongo enfrente A ver que tal se ven Nomás los cambios Si es que todavía Están en buenas condiciones Y si no Pues ya Me tocará que hacer cambio De nuevo Entonces Bien Ya se retiró por aquí Lo que es La primera llanta Aquí está el espaciador Que se le va a poner Les comentaba La importancia De este borde De aquí Esta cejita Vamos a presentarlo Sobre el ring Si se fijan Queda exactamente bien Y no baila El espaciador Obviamente ya con las tuercas No va a bailar Absolutamente Nada Sale Entonces Ahí está Y pues vamos a pasar A colocarlo Ahí se ve un poco La diferencia De la anterior Es muy 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 poquito Entonces creo que no No se va a notar mucho No se va a notar mucho Entonces ahí está Ahí está Ahí está Bien Ya quedó de este lado Ya está por aquí Pablo instalándolo Del otro lado Pero bien Si se nota bastante La diferencia Igual ahorita Les voy a volver a poner El video del antes Y después Para que lo chequen Si se nota bastante Aún Que Son 5 milímetros Lo que Le fallé No es mucho Me agrada Me agrada bastante Como se ve Porque De este lado Se ve Bien Ya La llanta salida Y del otro lado Acá Déjame ver si Aún no lo levanto Todo el todo Pablo Se alcanza a checar Pero Se ve Se ve Metida Entonces Pues Si Si este Si estoy convencido Si me gustó Si cambió Bastante Si me gusta Muchísimo Les digo Igual no se veía mal Con las llantas Como las traía De la agencia Pero bueno Ahí está Ya El espaciador De Centímetro y medio Entonces Está bien Los voy a conservar Los voy a estar Checando acá Tres meses A ver que tal salen Y en caso Que se rompa Pues bueno Vemos la posibilidad Si se puede De comprar los otros Y ahora si compraremos Los de dos centímetros Ya sabemos De cuantos De cuanta medida es Y ahora si ya no nos vamos a equivocar Entonces pues miren Ahí está Este Se ve bastante Bastante bien Ahora si la llanta se ve Casi casi al ras Y eso es lo que yo quería Y cierto que es muy bueno Que esté un poquito Adentro Para que Pues no me aviente tanto lodo Acá afuera Entonces Quedó muy bien Estoy muy Muy contento Y muy feliz Con el resultado Entonces pues bueno Les dejo A ver si podemos Hacer la comparativa Del antes y el después Sería todo por este video Gracias por el apoyo Saludos y bendiciones A todos Estamos en Eclipsarte Yo soy Jonathan Saludos y bendiciones A todos Saludos y bendiciones